Vamos Colombia ¡Oye! Esta es la danza de la chiva Baila el porro y baila el tango En Cebagoa, Guadalajara Donde bailan el guapango Ay, Salerosa Que me inspira Este cumbión andaluz Que te traigo sabroso ¡Oye! Esta es la danza de la chiva Baila el porro y baila el tango En Cebagoa, Guadalajara Donde bailan el guapango ¡Oye! Baila el porro y baila el tango